lo hace igual que al igual que los cheidín son espíritus que se pactan con ellos y se dominan entiendes domina la materia también yo estoy teniendo ahora mismo una revelación en el espíritu y no sé si eso tú lo va a quitar pero yo vi sangre sangre y olí sangre incluso se pasó un perro bien grande no sé si te lo vieron cuando estábamos ahí sentado y esto como que no me huele bien la presencia de ese animal porque como que portaba una obra yo vi yo vi fíjate pero yo estoy viendo que no es que yo no vivo hablando así él sabe que yo no vivo inventando yo vi sangre y olí sangre yo dije el señor que pasa es un remedio ni algo de movimiento no puede no tenerlo a todos alrededor pero de verdad que yo no sé si te lo llegaron a ver pero un perro enorme que cruzó yo no lo llegué a ver mi color marrón digo yo no me dio muy buena yo no lo llegué a ver pero si se hablando como éste tuve la visión conectado y eso me ha pasado en estos días si tendremos que orar por eso ya se hizo por la revelación ya no esperate esperate que el que está lleno de espejo adentro no puede soñar es muy posible porque esos gases eso es esas 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 bombas molotov que en medio de la corrupción social y la crisis espiritual en la que vivimos dios levanta el ministerio western paul con un contenido contundente y edificante debates yo vine a hablar fue las escrituras hay gente que están bien bonitos por fuera pero están podridos por dentro por condiciones de su alma que no se les reflejan en la ropa entrevistas exclusivas que si el pastor no tiene la capacidad de ser padre primero no puede ser pastor si no puede ser esposo uno puede aconsejar de mi matrimonio cuando tú no tienes control del tuyo reacciones pablo no estaba endemoniado pablo pedicaciones y mucho más redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina un canal para la familia dios le bendiga y dios le guarde en este precioso día su hermano evangelista western paul de este lado señores hoy traje a la alado gente que realmente tienen los verdaderos códigos ramón cabral pastor dao el garabito alias paja de coco trayendo hoy un contenido acerca de los sueños pero antes voy a dejar que ellos saluden por lo menos se presenten el de tu diestra primero salón muchas bendiciones el eterno les continúe bendiciendo a todos los que se van a conectar a lo que se van a conectar perdón los que van a disfrutar de este contenido hermanos estamos aquí para aprender yo vine a aprender de ramón es un honor conocer este hombre estar con western espero arrojarles porque nosotros conjuntamente le podamos arrojar los dao el garabito alias paja de coco así me pueden conseguir en youtube y tiktok saludo saludo ustedes ya me conocen estoy acostumbrado a estar con el negro del swing ay dios mío el moreno del swing y le doy gracias a dios siempre que me da esta oportunidad de estar con él es un hombre muy caro y no es el apellido de él gracias también a darwin a dower dower yo no conocía al agua físicamente pero en los mundos superiores escuchaba escuchaba el susurro del nombre de dower porque antes de que tú suene en la tierra en los mundos superiores tú tiene que sonar primero dios dios santo pero que le digo señores todo lo que acaba de expresar mi hermano ramón cabal le llamamos cotorras hebreitas con una persona tiene un don de nosotros y de labia son realidades paralelas realidades para conquistar este de que lo viste no 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 el hombre no el hombre no porta un aura reporta un hombre liviano de verdad que sí de hecho la energía de dower tú no tiene que atraerla ella viene a ti porque es una energía bonita bueno pues mira opino igual igual de verdad incluso te digo algo incluso cuando lo escuchaba él por por los por los vídeos yo decía guapo ese hombre transmite una paz un shalom transmite una energía no acuérdate de david jonathan no se enamoraron pero se atrayeron sus armas y si una ligadura eso se llama ligadura de a la duradera de aquí mismo no jamás no 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 hoy tú no sabes lo que yo sabes lo que jesús dice pero pero a través tú fuiste es el instrumento de el canal para juntar estas dos acuérdate que tú fuiste el endotelio que uniste toda esta parte entonces mira qué pasa por eso significa tornicleto mira mira qué pasa jesús dijo que el 14 señores comenzando que él no que él se tomaría a sí mismo o sea que si yo no estoy ligado a dower ni a ti ni a ti no soy parte del cuerpo hay dios tenemos que estar ligado para que él venga por nosotros porque no viene por los cuerpos viene por su propio cuerpo místico aquí en la tierra hay de ahí algo mire uso la palabra el enamoramiento el amor la primera vista de ustedes quiero hacer hincapié a algo bastante importante señores hay que hablar de una problemática que se ha metido en las congregaciones entre las problemáticas que se han metido en las congregaciones suele la siguiente recuérdese que ahora mismo para una iglesia mantenerse firme mantenerse en chip en candela en dínamo power caldero todo lo que prende tufa o el aire necesita la manifestación de los dones pero pablo enumera varios dones entre el don de revelación el don de visión la ciencia donde géneros de lengua sabemos que ustedes son viejos testamentarios yo le estoy hablando del nuevo testamentario porque ustedes más manejan mal hebreo yo le estoy hablando de asuntos griegos al menos de que haya algunas algunos fragmentos del nuevo testamento escrito en hebreo bueno el punto que quiero tratar todo el nuevo testamento fue escrito primero en hebreo ok lo que pasa que después se hizo y predicado en hebreo porque los 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 personajes los personajes manejaban el arameo también ambos idiomas entonces los personajes porque por ejemplo talita kumi que tú siempre dices es arameo se recuerda que los personajes eran hebreos por ende hablaban hebreo cuando te dicen el evangelio según mateo es según lo que mateo predicó pero recuérdate que mateo predicó en hebreo por ende el griego tiene que ser una adaptación de lo que mateo obviamente claro y el chento excelente el chento es un escrito en el centro tiene que ver con el libro de mateo exacto empezando por ese libro todos los libros tanónicamente hablando mateo dicen que fue marco mateo el primero pero marco fue el primero marcos fue el primero en escribir esa fue primero en escribir pero del nuevo testamento fue segunda de tesalonicense lo que pasa es que todos esos libros empezaron a correr a partir del año 60 menos 54 en adelante pero esos libros no se sabe con esa actitud cuál fue el primero porque yo escribiendo yo tengo estudio de un rabino un doctor que se llama paulino donde él haciendo una investigación minuciosa pudo dar con el libro de primera de tesalonicense como el primer libro escrito canónicamente hablando se escribió mateo pero en vez del primero fue marcos pero que sólo discutir porque no es una de sus partes que el doctor yo sé quién es paulino hizo su estudio acerca de eso sin embargo hay otros también que afirman otro libro o sea por eso yo te dije que aquí nadie se ha puesto de acuerdo en todo lo que tiene que ver con escatología todo lo que tiene que ver con teología sistemática todos los tipos de teología que hay nadie se ha puesto de acuerdo en cuanto a los descubrimientos porque todavía están apareciendo lejos los libros del currán los que un reinita todavía no saben exactamente cuál es el que está perdido cuál es el y hay muchísimos libros que están perdidos entonces ya nadie puede afirmar con esa actitud este es o aquel entonces ustedes me van a dejar seguir ahora señores miren la iglesia la problemática que hay más en la iglesia es acerca de los sueños últimamente pastor dauer ministro ramón cabral se ha venido con una problemática de que hay personas tomando decisiones por un sueño que tuvieron otros lamentablemente están que le digo actuando conforme a un sueño que ellos tuvieron y bíblicamente el sueño es válido bíblico dios se le apareció mucho en sueño amén si se sabe que muchos personajes bíblicos no soportaban la voz audible de dios o el personaje de la voz de dios para que sea más exacto bueno no habla eso aquí yo sé de lo que está claro que dios siempre envía su ángel para la balada a través de él sí bueno que entonces partiendo de ese conocimiento como hay personas que no no tienen la madurez quizá hay gente que están preparados pero no tienen la madurez para ello encontrarse visiblemente con una entidad divina pues yo lo que hace es que es desde su sueño dios le habla entonces cómo podemos diferenciar vamos a empezar con dao el verdad si la mano derecha pero vamos a cambiar de asiento ramón y entonces cómo podemos identificar un sueño en la carne y un sueño que venga de una manifestación divina eso está poderoso lo que tú acabas de decir tremendo viene ahora con el hebreo si es que tengo que meterme al hebreo aunque tú no quieras todo todo fue obligado que vamos a eso son los tres es la fuente es la fuente ese es el idioma que hablan los ángeles ya acuerda que ellos hablan en el ángel hablando en el ángel como tú hablas de todos los idiomas ellos hablan todos los idiomas incluso el idioma original es el único idioma que se cree que el ángel no maneja es el arameo que no los según los sabios el arameo los ángeles no lo hablan no lo gobierna pero vamos para el origen y es por el origen por eso es porque harán si la palabra harán tiene que ver con algo que pasó allí tú no sabes que cuando llegó el papá de abran donde fue que murió murió en harán y harán lo que significa es retroceso en uno de sus significados entonces en harán estaban uno de de los brujos más poderosos que había llamado la banda toda la tierra de harán fue influida por mucha influencia maligna por muchos espíritus se mete siendo tú más o menos que el arameo tiene rasgos demoníacos no es que tiene rasgos es un idioma que está contaminado por eso los ángeles se le obvia se les autoriza por así decir que hablen ese idioma lo que pasa es que dios es cuidadoso por eso por ejemplo se dice que el idioma que el lenguaje dominicano casi no habla haitiano porque un idioma contaminado con brujería vamos arriba con los sueños señores vamos a mudarnos en sus cabezas y no le vamos a pagar alquiler así es que estamos ya esa es la frase traiga su maleta ramón que a mudarnos en la cabeza de esta gente que vamos mira ahora donde está el sol tú no te hiciste llevar de ramón estamos en la naturaleza ese árbol yo lo yo tocó un árbol de si yo sentí la vibra pero vamos a soltar eso óyeme lo que hay que la tienen daure sí pero la que no se le puede hablar esa gente que no entienden que los árboles tienen un tipo de es que automáticamente nosotros entramos aquí nuestra percepción cambió es que cambió nos recibimos una energía distinta claro mira cuando yo voy al monte para que tú veas la luz yo he visto una grabación en el monte en el monte yo le hablo al primer árbol que está cerca de mí le digo como tú me escucha y me entiende dame de la energía dios mío pero todo igual que yo cuando oye cuando me identifico cuando elías se 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 recostó de la hora cuando elías se recostó de la hora escucha bien como dice el mío para que no haga mal escucha bien para que no haga mal oye cuando elías se recostó del árbol le estaba dando de su energía porque que era lo que elías necesitaba energía él y estaba desanimado el hombre depresivo es tanto así que cuando 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 Jesús maldice la higuera dice la higuera comenzó a secarse desde la raíz exacto que había dentro de esa higuera exacto era un espíritu que había dentro de seguir el cual el espíritu no le estaba transmitiendo la energía de reproducción que absorbe a través de la naturaleza convirtiendo el oxígeno el dióxido de carbono no estaba haciendo el fotosíntesis eso tú no estás haciendo nada tú estás mal utilizando esta tierra el árbol escucha no el árbol escucha pero el espíritu escuchó y dice oiga lo que dicen los sabios el espíritu prefirió morirse que vivir en un árbol sin dar fruto sin dar fruto y a los tres años los de la higuera que es lo que le dice el maestro el maestro le dice padre déjala en lo que yo hago un trabajo y si a los tres años ella no produce porque porque el 3 tiene un significado para el árbol entonces le dice si a los tres años de yo haberle hecho el primer trabajo no da los frutos necesarios entonces córtala porque el espíritu se ha mudado de ella y todo lo que no tiene espíritu para reproducirse y producir dios mío se corta incluso es interesante yo estoy sintiendo algo poderoso y no es el sol vamos a hacer incluso oye me ramón de tranquilo oye me ramón porque si dios quiere que nos metamos por aquí vamos a hablar del sueño ahora es que lo que nosotros estamos diciendo no vamos mente al sueño tuve la cabeza esta como nervioso tu estas como asustado como sudando paje si no tuviera que hacer tiempo que tuviera reprendido salte aquí te noten esto no lo ponen cintura incluso es interesante lo que acabas de decir del número tres porque la biblia compara al hombre con el árbol si y dice juan ya el hacha está la raíz del árbol todo árbol tiene un hacha la raíz así comparado a nosotros con un árbol espiritualmente todo el árbol tiene un hacha y dice todos si a los tres años no da fruto que pasa con el árbol se corta o sea que hay un plazo para que un cristiano dentro de una congregación en cualquier ambiente donde esté cualquier persona de un fruto así es y si no hay un fruto tuve que hay gente tú tú me hablaste de la palabra carets cortar que carets es cuando te cortan y eso no te garantiza una resurrección o sea es doble muerte la palabra cara porque la caret tiene que ver y para que tú seas caret tiene que ver con una muerte como la que sufrió adán en el principio que aunque físicamente espiritualmente no se vio morir pero espiritualmente el hacha le dio pero el hacha venía dándole abajo pero también le cortaba el cuenco arriba porque era lo que iba a pasar con él iba a morir físicamente me entendí entonces ese es el punto cuando la biblia dice bueno el hombre será como un árbol plantado junto a corriente de agua guau por eso tú verás que cuando tiene que ver con el sueño eso es un deras pero estamos hablando un nivel de rastal porque porque por ejemplo cuando jesús sana al ciego que hace saliva le dice vea si lo es y lávate sí y le pregunta qué ves dice el hombre veo a los hombres que caminan como árboles él estaba viendo la dimensión espiritual de cada uno de nosotros como nos ven en el mundo espiritual como árboles sembrados junto a corriente de aguas los cuales son la torá recuérdate que en el edén salió un río que se dividió en cuatro brazos o sea cinco en total los cinco libros de la torá la biblia lo que está diciendo es que la condición adecuada para que un hombre prospere le vaya bien en esta dimensión en este plan ya no hay más que hablar no hay más que hablar conectado y mira que las cinco fuentes tienen que ver con las cinco los dios mío no te cinco tiene que ver con la creación igual que el 22 pero qué pasa cuando nosotros hablamos de cinco estamos hablando de la mano divina dios mío santo estamos hablando está jugando cinco con un par de dos en la en la en la la teca cuidado cuidado se atreve no pero vamos a llevarle luz a este pueblo que lo necesite yo voy a abrir los ojos es que príncipe hay gente que nos han dicho y han escrito lleven a western más a esos lugares de dimensión de dimensiones donde ustedes se meten para que western se dimensiones a otros niveles porque western está hablando no de las mismas cosas sin embargo no es real él está hablando de cosas diferentes diferentes ahora qué pasa el lenguaje de cuando nosotros entramos estos temas mucha gente ya no está en paz de coco bueno están en ti pero la gente quiere que se le hable misterios sí 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 porque el mundo está lleno de misterios actualmente usted me entiende y te voy a decir una cosa de agua o usted no sé cómo te digo tú no tú te amé tú te amé de igual manera porque el mundo quiere que se le hable de misterio porque hasta en triple x y en otro programa tú sabes lo que están presentando ya la gente no está haciendo magia pequeña se está convirtiendo en animal directamente porque la gente ya está absorbiendo que el mundo espiritual vive entre nosotros es real es real y que es real sí 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 entonces hablar de los misterios de las de los cinco dedos de las cinco fuentes de los cinco ríos hablar de las dimensiones de los montes hablar de los espíritus que se mueven en los montes hablar de los espíritus elementales hablar de hadas hablar de espíritus de toda clase ya eso tiene que ser parte de los temas que nosotros debemos y tratar y siéndote real siendo te voy a ser sincero aunque la gente no quizá no le agrada el comentario que te voy a decir yo entiendo que dios a través de la ciencia ha venido introduciendo eso al pueblo poquito a poquito a través de películas a través de documentales la ciencia o sea lo único que no queremos despertar somos nosotros los creyentes que estamos limitados a lo que dice la biblia sin entender que fuera de ella hay otras cosas y que dentro de ella porque la biblia es espiritual hay una dimensión espiritual dentro de las escrituras que nosotros no queremos profundizar en ella a los que los sabios le llaman el el sol de la biblia la parte espiritual la parte oculta la parte la pregunta es conocida cuando aumenten los sueños ya ya verdad perdón entremos entremos a los sueños y te aseguro que la gente va a decir ahí porque no siguieron porque no siguieron cabral eso está sobre la mesa vamos a tener que hacer una segunda parte la gente lo va a pedir lo va a pedir lo va a pedir oye y esta es la conexión como voy a mover por el sol un poco seguro como que estaba en la eternidad y viento te lo van a pedir lo van a pedir cabral y paja de coco que continúen con el tema bueno hablando de los sueños cuando dios crea al hombre me gusta siempre tocar este punto para que la gente entre en contexto la biblia reina de valera capítulo 2 versos 7 de génesis dice que dios sopló aliento de vida que en el libro dice nishmat haim que nishmat haim significa conciencia espiritual alma espiritual que es lo que nos conecta con el mundo espiritual y con dios y es lo que muchos tienen dormido y nosotros queremos despertarles ahora qué pasa con la conciencia espiritual el alma espiritual cuando tú te duermes ella en un porcentaje un 60 por ciento sale de tu cuerpo el problema es que tú tú te vas y para medir el porcentaje pues tú tienes estadística espiritual en la estadística espiritual sabe por qué mira porque es comprobado porque es que si tu alma se sale tú te mueres no se puede salir de un completo entonces cómo puede estar en la dimensión espiritual y a la vez conectado en el planeta en la dimensión terrestre entonces qué pasa dependiendo dependiendo de tu de tu de tu estado antes de dormir con que tú te relacionaste con que tú te contaminaste o no tu nivel de santidad tu alma va a ascender a dimensiones puras o a dimensiones impuras dependiendo tu nivel de dimensiones bajas exactamente debajo de baja vibración oscuras entonces si tú por ejemplo hoy te acostas por eso dice la biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo o sea no te acuestes con un enojo no te acuestes con un mal encima porque tu alma puede puede dimensionarse aún a lugares oscuros y recibir revelaciones de espíritus inmundos pensando tú que son de dios de repente tú comienza a profetizar dios me dijo cuando te habló un demonio o sea te estoy diciendo se puede diferenciar es hablando puede diferenciarlo dependiendo la condición de la persona tú te va a dar cuenta si una persona tuvo un nivel bajo no oro mucho pesco están enemistados con otra persona yo lo que te digo es lo siguiente si tú estás mal no soy de lo que opina que dios te va a revelar el pecado de otro antes de corregirte el tuyo estando claro que no claro que no hay un problema yo creerle un sueño a alguien yo primero investigo la condición espiritual de esa persona yo no lo creo a primera entonces de dónde sacamos entonces de que un dios son borrachos para darme una palabra no porque oye que lo que pasa en un momento determinado la soberanía divina puede hacer lo que quiere exacto porque no estamos hablando de dios pues exacto no estamos hablando de su soberanía no lo estamos limitando porque eso el eterno no tiene límites entonces como el eterno no tiene límite en su soberanía él puede hacer lo que él quiera en un momento determinado pero no eso no lo toma como currú currú aquí es que no lo toma como algo que constantemente se está haciendo porque lo de dios exacto es santo y puro escados eso es como decir una excepción de un 1% porque por ejemplo la la burra de balán exacto ha visto otra burra hablando ahí hay una figura ahí hay algo que podemos decir pudo haber sucedido amén fue después de puede ser figurado también también cualquiera de ellas es válida pero no puedo tampoco decir que no es capaz de hacerlo que no es capaz de hacerlo porque él no tiene límites ahora tú no habito de nuevo en otros lugares que eso eso mismo es contestando tu pregunta sobre el borracho el conocimiento empírico brother no es una doctrina ni un patrón que se continúe algo que pasó en el momento yo todo eso lo entiendo y que es el hacha perdóname perdóname ese tipo de conocimiento no es empírico porque no es algo que se aprendió el conocimiento empírico es vivencia de las experiencias vividas pero esto fue divino este conocimiento al cual yo te hablo con respecto al borracho con respecto a la burra es divino porque vino en un momento sucedió y no volvió a acontecer el empírico es el que tú aprendiste con las experiencias de la vida ese conocimiento que te hace saber cosas elementales como por ejemplo en lo elemental de valor el conocimiento producto de la obra fue de balaán esa experiencia que tuvo con la burra es que lo de balaán era divino a bueno que si tú analizas el personaje de balaán balaán era un brujo a nosotros los cristianos nosotros creemos que era un profeta no era un profeta un brujo usaba shade in para maldecir y mira como dios como dios bloquea sus maldiciones y profetiza bendición es una excepción porque no es no es una vasija de honra y dios por el momento por el contexto de los benditos los 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 que usan ahí en haití esos son los 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 que no sabe de ellos pero no te montaba en ellos no me venga ahora no quiero hablar lo hace que son los los lo hace eso que dese esos changó esas madamas todos vienen de esa relación sino yo sé porque realmente los lo hace igual que al igual que los cheidín son espíritus que se pactan con ellos y se dominan entiende domina la materia también yo estoy teniendo ahora mismo una revelación en el espíritu y no sé si eso tú lo vas a quitar pero yo vi sangre santo me lo vi sangre y olí sangre e incluso se pasó un perro bien grande no sé si te lo vieron cuando estábamos ahí sentado y yo esto como que no me huele bien la presencia de ese animal porque como que portaba un ahora yo vi yo vi fíjate pero yo estoy viendo que no es que yo no vivo hablando así él sabe que yo no vivo inventando yo vi sangre y olí sangre yo dije señor qué pasa es un remedión es algo de movimiento no puede no tiene a todos alrededor pero de verdad que yo no sé si te lo llegaron a ver pero un perro enorme que cruzó ahí yo no lo llegué a ver pero si en se hablando como éste el futuro la visión conectado y eso me ha pasado en estos días así que tendremos que orar por eso ya se friso por la revelación ya no 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 seguimos visión en medio de la entrevista dios santo mira mira porque yo vengo con toda esta pregunta y es porque ha habido un ha habido un alto porcentaje de muchos pastores de iglesias que han tomado decisiones partiendo de un sueño que eso visual hace delicado mire un sueño que puede llevarte fácilmente a un lación hará claro claro porque un sueño en la carne desde tu perspectiva humana porque a veces el sueño puede ser partiendo de algo que tú escuchaste aunque alguien venga y me quieran meter un chismo mozzi grado en cuanto a ti y me digan a mí ten cuidado condado el comercio no está te van a confundir ten cuidado pero yo en la noche me puedo tener un sueño de la noche a la mañana que tú lo que me está echando basura en la cabeza ya cuando tú vienes ya yo estoy aquí a la defensiva cuidado porque ya todo está neuro programado programado entonces esa es una programación emocional exacto una programación emocional se me premedita sí entonces yo quisiera en la intención de este live desde este vídeo no es de maltratar aquel que sueña mucho porque hay personas que no pueden mucho porque podemos maltratar no porque que los sueños mira perdón delante delante el mismo job habló de cómo dios trata con los seres humanos en sueños también la biblia está llena de sueños hay dos tipos de sueños un sueño que es el que yo sueño como humano cuando me acuesto a dormir y un sueño que yo tengo que es el producto de una intención para mi futuro para mi bienestar que es una visión que yo tengo sueño profético entonces hay gente que lo que sueña es producto de lo que ellos viven y esas vivencias la llevan crean la crean en su subconsciente en sus neuronas y luego la decodifican en los sueños por eso piaye que era también un maestro pero que a la vez era un psicólogo también hablaba de los sueños pero también simon freud decía que una persona cuando habla hablaba simon freud decía que una persona en su subconsciente puede alterar las cosas conscientes como así tú puedes soñar algo que tú deseas aquí y alterarlo en el sueño y después tú decir lo que yo tengo en mente dios me lo presentó como superlativo va a ocurrir pero en grande pero no necesariamente fue h fue dios que te lo mostró es ese fue que tú lo que tiene la capacidad de crear es que el ser humano es un dios en la tierra el ser humano es creación la granja de dioses claro la tierra es parte de ese dios que nos creó que nos formó dioses sois nos hizo unos pequeños dioses y nos hizo crear cosas inventar cosas claro él creó y formó nosotros lo que hacemos es descubrir lo creado y lo formado por él cuando nosotros lo hacemos entendemos que nosotros lo creamos no eso él lo inventó hace tiempo lo formó lo creó en lo que nos lo dejó en el nivel oculto y cuando nosotros pudimos entrar en esa dimensión y descubrir lo que hay entonces entendemos que lo descubrimos que lo hicimos sin embargo fue descubierto entonces yo lo que le hago una pregunta entonces cómo vamos que no podemos creer que un matrimonio viene de dios cuando esa gente durante cuatro horas hablando desarrollan una dependencia emocional que el día que tú no llamar a mujer te está llevando el diablo emocionalmente y ya de que dios te dio esa mujer pero fue producto de un sueño dios mío qué locura revelando secreto el hombre también que parte de los sueños van a depender de lo que tú consumas por ejemplo se cree que un sueño profético normalmente acontece a partir de las tres de la mañana en adelante cuando ya tu cuerpo se ha descontaminado tuve que por lo menos a esa hora a esa hora las personas suelen arrojar flatulencias y es el cuerpo descontaminándose entonces el cuerpo está digo que flatulencia el cuerpo está acondicionado para recibir una revelación una nueva una revelación espiritual entonces por ejemplo espérate espérate que el que está lleno de peo adentro no puede soñar es muy posible porque esos gases eso es esas 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 bombas molotov que tiene de este hombre peligroso esas bombas suben al cerebro y te hacen alucinar son alucinógenos tú te como una pizza una comida una comida que tú no estás acostumbrado a consumir yo difiero mucho de lo que tú estás diciendo no no es que tú eres segundero no no es segundero no porque es que algo que es que es algo científica es comprobado eso es verdad brother porque se te escucha como dice león es que es algo absoluto western médicamente eso está también eso es lo que estamos lo que le está diciendo yo lo he leído yo lo he estudiado por eso yo no le digo esa es la ventaja mira la ventaja de un rabino es como un rabino normalmente estudia medicina porque estudia el cuerpo claro no te vas a solamente a lo espiritual entonces va para para adelantarte el que una persona oye me de cuando te voy a dar el libro de nahman nahman que habla de el alma verse no versus el cuerpo sino el alma fragmentada en el cuerpo nahman habla de el cuerpo físico los niveles comparado con el interior comparado con el alma y te lo presenta ambos y te presenta esa parte que dice el ministro acá dauer te está presentando porque las flatulencias influyen porque el sistema cardiovascular en ese momento no está igual tú no sabes que y sigue ahí no lo excelente tú no sabes que a partir de las tres de la madrugada que es la hora no me acuerdo cómo se llama en hebreo tres de la madrugada y tres de la tarde que es la hora baja pero tiene un nombre en hebreo muy poderoso que cuando los judíos recitaban el shahar ah exacto shahar y shaharín esas tres esas dos horas espérate espérate ay dios padre échenme aire mira qué es lo que es shahar y el shaharín shahar y shaharín que tiene que ver con las oraciones se cree que en ese que en ese horario incluso se abren portales espirituales por eso lloran en ese en ese determinado en esa determinada vigilia porque tú crees que yo le digo a la gente ore en el shaharín en el shaharín de 3 a 346 porque ahí es que se abren los mayores portales 346 pero la punta del pueblo incluso porque tú crees que nicodemos oye tú no tengo dentro de un de las vámonos a un show porque en un de las tiene una explicación y porque era un maestro con diferente ok pero porque tú crees que nicodemos va por la noche donde jesús claro porque porque los levitas estudiaban de noche porque debía hacían sacrificios y los israelitas percibieron y dijeron aguántate cuando los cuando ellos estudian aquí tienen más sabiduría que todos nosotros por ende se debe abrir un portal de sabiduría a esa hora claro además de que claro para tu consultar preguntas proféticas preguntas de torah había un horario pero ese es el sol de lo que yo te estoy claro y además muy temprano en la mañana cuando se habla de muy temprano en la mañana y a partir de las tres de la madrugada que jesús se levanta yo le puedo dar un dato que ustedes me lo van a creer claro te creemos mira yo cuando un nuevo creyente te estoy hablando del año 2005 2006 yo desarrollé un alto nivel de sabiduría en cuanto a lo bíblico interpretación fue porque leía mucho de madrugada mucho de madrugada la lectura yo no sé qué tiene y me voy mal agua de sorte un asunto aquí que vamos a ver eso como suelta lo el que lee mucho la biblia no le por leer se le escudriñar la escudriñar la biblia te estoy hablando de alguien que tiene la capacidad de sacar su alma y llevar a su alma en el lugar histórico claro histórico y correcto una gente que tenga la capacidad de meterse a la vida de jairo y darse cuenta que jairo no solamente él fue el beneficiado sino que cuando traigo que cuando trajo el hombre del milagro se benefició la mujer de todo eso es claro incluso te voy a decir algo con el permiso de ramón incluso los judíos y me perdonan no estoy en contra del ayuno yo ayuno mi iglesia mi congregación ayunamos y nosotros pero ayunamos con conciencia eso es el judío dice que es más creíble una revelación que te llegue de repente que algo que tú busques en base a un sacrificio corporal así es porque tu cuerpo puede entrar en un estado de alucinación y no pensar que es dios quien te está revelando me está entendiendo claro es que es que se entra ya ustedes empezaron a hablar no lo que pasa es que nosotros tenemos señores mudados en su cabeza y no le vamos a pagar alquiler así es que estamos es que nosotros cuando entramos así entramos en la dimensión que gravitamos excelente excelente al entrar en la dimensión que gravitamos si tú no tenés ya tú te queda atractivo alábalo te queda atrás como le dijo un profeta que comentó un vídeo una mujer dijo y que está hablando tanto de alma y le pone uno mira si si dios no te despierta tu alma cristo puede venir 30 veces y tú no te da cuenta no te da cuenta porque está dormida mira entonces volviendo al tema cuando dice todo ojo le verá pero lo que tiene que estar obligatoriamente despierto ese ojo si no no lo puede ver ese es el loco de adán entonces mira qué pasa dios mío pero hombre pero tranquilízate tú no sabes que de aquí aquí tú tienes la mollerita y ya esa mollera tuya no funciona ahí tú tienes la mollera tuve que a los niños le vibra tienen el mundo espiritual despierto abierto totalmente abierto totalmente ven todos sienten todo un niño cuando tú te le vas a acercar si tu energía es maligna de aquí aquí está lo que se llama percepción que fue la que adán tenía y perdió y es la que la que dice pablo pero temo que como la serpiente engañó a eva con su astucia vuestro sentido el noema el neoma sea extraviado quiere decir que la conciencia de la gente está de aquí aquí el despertar de la gente está aquí y aquí pero también la ceguera de la gente está de excelente si le añadimos lo dañamos hablando de eso mira a veces nosotros no viene y se mete en lío que uno no sabe cómo sale pero tranquilo yo estaba tranquilo estaba comprando y caminando en la naturaleza caminando en la calle yo estaba yo estaba meditando en ajen y él me llamó y tú llamaste yo aguanta la presión decodificando algunas informaciones del mundo espiritual y hablando y hablándolo de unos códigos digo mira el número tal con el tal no lotería sino tal con tal da riqueza da bienes da posición entonces ahí mismo me llamó digo dime huéter me trajo y aquí estamos entonces tiene que soportar todos los que nosotros trajimos el cargamento que los vientres espirituales nuestros trajeron déjanos parir déjanos parir entonces mira me preguntaste sobre la pareja normalmente la gente piensa que porque una pareja comienza mal comienza discutiendo peleando no es de dios cuando dios dice a dan le haré ayuda idónea es ser que en ecto es ser que en ecto en realidad lo que significa es ayuda opuesta porque el traductor traduce ayuda al porque el traductor ramón traduce ayuda idónea porque hay un concepto dentro de esa palabra será idónea si el hombre la merece exacto de lo contrario la mujer le da la guerra por eso se llama es ser que en ecto ayuda opuesta o sea lo que te quiero en otro término también es ayuda contraria contraria exactamente por entonces lo que te quiero decir con esto es que una pareja comience mal tenga riñas tenga dificultades no significa que no sea de dios así ahora si con el tiempo no se acoplan si con el tiempo no maduran no caminan acorde a un propósito en común entonces si te puedo decir que no son almas semelas que no vienen de dios no no continuo por favor mira mira lo que pasó con isaac isaac antes de recibir a rebeca habrá manda al mayordomo aliezer aliezer pero cuando él manda al mayordomo es porque abraham dios trataba con él era en revelación excelente el una de las formas que dios más trataba con los antiguos era por vía de los sueños tremendo por eso en el panteón egipcio o todo lo que tenía que ver con el panteón que había más de 200 dioses se decía que zeus era el que más trataba con la gente en sueños porque zeus venía e incluso tuvo relaciones con una mujer pero primero se le apareció en su sueño porque ellos entendían que había un dios que trataba en sueño con los seres humanos y la mitología toma las ideas de ese dios todopoderoso habrán que viene de ahí de ur de los caldeos que viene de babilonia que conoce cómo los dioses se manifestaban sobre todo el dios de las estrellas o verdad todo lo que tenía que ver con estos los astros con los astros trataba sobre todo en los sueños por eso es que el eterno trata con él en sueño pero en revelación en sueño y le dice yo soy tu escudo y tu protección y le dice y tu recompensa será sobremanera grande y le muestra todo y le dice sal de tus tierras de tu parentela como se lo dice así no en sueño pero cuando te puedo añadir algo vamos a hacer un paréntesis y la palabra que en el hebreo que se pierde en la traducción le dice lej lejá vete por ti salte de ti tiene el valor de 87 la naturaleza lo natural tiene un valor de 86 jateva el hebreo te dice que dios en sueño ya le había mostrado la tierra poco como como te dice en sueño se lo había revelado cuando pablo dice que no sabía hacia dónde iba era porque nunca había pisado la tierra no porque dios no se la reveló eso es yo por ejemplo yo he hablado de ese tema les deja que yo siempre he dicho que dios le dijo sal de ti mismo y si no es que salga exactamente exacto sal de ti mismo yo lo he enseñado así también como dice entonces en el caso de este muchacho que pasó dios le reveló abran por eso habrán le dice tráeme mujer de donde de mi propia familia o sea de la familia de la esposa y porque no había más mujeres para él sí pero dios les reveló abran en sueño que la esposa de isaac estaba entre la familia se llamaba rebeca si presente tenían conexión esta gente es alto de tito y alto de fuego pero por eso te estoy hablando de dependiendo la conexión espiritual que la gente que la correa no va a soñar dependiendo de lo que tú tenga en tu nechama en tu alma de lo que tú tengas hay que dar una segunda parte porque cuáles son las últimas recomendaciones que ustedes dan a los que sueñan mucho bueno yo yo en lo personal yo suelo decirle a las personas primero pido una confirmación ore no salga los rápidos a decir dios me mostró dios me dijo pero para yo veo mucha gente interpretando sueños se ven muchas cosas hermano mío y yo soy de los que no toma una decisión en base a un sueño yo lo preto sueño también pero yo interpreto sueño cuando el señor me lo da exacto cuando 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 tú sientes en tu alma que la revelación y como daniel decía de su última hay revelaciones que el eterno es quien lo hace yo porque quiero tener misericordia de ti y el sol si el sol está muy bueno ahora mismo pero tú parece varón un congo de allá es el sol también va a matar un albino un albino lo que pasa mis recomendaciones para la gente es con respecto a los sueños los sueños han traído muchos problemas mucha confusión los sueños de los sueños ustedes ven toda esta doctrina y yo está rabacucada y ustedes ven que mucha gente ha hecho del evangelio lo que ha querido por sueños de hecho en el 1860 a partir de ahí una muchacha tuvo un sueño y después de ese sueño se hizo también una doctrina fuerte maría maría mira se detuvo la cámara el caliente del sol maría la que trabajó con arón me tenaron también fue a partir de un sueño si la helena de white que su esposo era white si fue a partir de un sueño la mayoría de la gente que ha fracasado ha sido producto de un sueño que quiero decir con esto que no que los sueños que no hay sueños de dios si dios traten sueños dios se revelen sueños de hecho de tres formas dice la habilidad se manifiesta a dios y hay una de ellas que es un sueño entonces que lo que tú tienes que hacer discernir qué tipo de sueño tuviste que soñaste en base a que que lo que hay en tus neuronas que hay en lo que lo que hay en tu subconsciente que lo que hay en tu consciente que tú tienes que tú quieres que dios haga porque tú puedes soñar exactamente lo que tú deseas soñar correcto entonces ten cuidado con lo que sueñas porque no todo lo que sueña es de dios entonces disierne pregúntale a dios habla con él habla con tus ancianos habla con la gente que te puede dar apertura y te puede hacer un opening de tus sueños que te puede interpretar para saber no todos los sueños son del diablo pero no todos los sueños son de dios hay un equilibrio y tú debes saber cuál es de dios y distinguirlo de cuáles es del diablo de satanás entonces si ha llegado al final de este vídeo no olvides suscribirte a este canal activa la campanita de notificaciones señores nos vamos debido a que el sol me está matando a los invitados que dios le bendiga y dios le guarde tu red online se ha dedicado desde el año 2013 a levantar emisoras de radio y tv vía internet hemos levantado y sostenido cientos de emisoras para iglesias predicadores podcast entre otros que actualmente se dedican a compartir el evangelio al mundo entero a través de predicaciones estudios reflexiones y más deseas tener tu propio canal de audio y tv comunícate con alexis hernández a través de whatsapp al 484-892-3174 y te ponemos al día con páginas web profesionales creamos tus propias aplicaciones de iphone y android y si necesitas alguna locución editación de vídeo o trabajo de artes gráficas tu red online lo cubre todo escríbenos sin compromisos al 484-892-3174 esta compañía está en las manos de dios tu red online punto com y 6 y y y